El pueblo mapuche no lucha por la propiedad de la tierra, sino por un modo de vida en la tierra, un modo de vida que restablece justamente la armonía. Estamos hoy como guardiarias de la tierra, defendiendo territorios que están severamente afectados por transnacionales, por megaproyectos extractivistas. Nosotros estamos en alerta, no vamos a permitir que lo que vivió la comunidad de vuelta al río nos vuelva a suceder, no lo vamos a permitir. ¿Por qué el conflicto se da en la provincia de Chubut? ¿Por qué es geopolíticamente estratégico? En función de los intereses de las corporaciones extractivistas. Saben que el conflicto se viene para acá, ¿por qué? Porque hay una cuestión fundamental que constituye nuestra vida. Nosotros creemos que el valor principal es la vida, no la propiedad. No es novedad que nuestro pueblo nació mapuche y sufra una arremetida genocida. Tampoco es noticia que seamos blancos de todos los datos estigmatizantes de los medios de comunicación, y que el aparato legal sea utilizado como una arma de hostigamiento judicial. Tampoco nos sorprenden las contradicciones y los fallos judiciales. Es así que fui absuelta por la justicia, sin embargo, por la apelación de la fiscal Silvina Ávila, debo presentarme nuevamente en la mañana el 21 de febrero de este año a declarar en la causa por haber apoyado a la comunidad mapuche vuelta al río en su reclamo por justicia. Exijo mi absolución definitiva y la de todos mis pulan bien, hermanos y hermanas de mi pueblo. Y a ustedes, pueblos del mundo, les pido apoyo y solidaridad con la nación mapuche.